Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como era de esperarse la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap está avasallando en YouTube con millones de reproducciones, pero también en redes sociales como Twitter donde la cantante colombiana se convirtió en tendencia mundial. La noche de este 11 de enero, tan solo horas después del lanzamiento del éxito musical, que evidentemente es una tiradera para quien fue su pareja durante 12 años, Gerald Piqué, cada vez son más quienes reaccionan. Ibai Llanos, uno de los youtubers españoles de más renombre y amigo íntimo de Gerald Piqué, no en vano ambos crearon las Kings League, una liga de streamer que desde el pasado 10 de enero está dando de qué hablar. Fue uno de los que reaccionó a la canción de Shakira, que promete ser un palazo, incluso más que monotonía, la primera en la que dio visos de su ruptura amorosa con el ex futbolista del Barcelona. Durante una transmisión en vivo en Twitch simultáneo al lanzamiento de la canción, Ibai Llanos comentó, no me esperaba que esto fuera tan hardcore, se la tira Biff. Pero Ibai Llanos no se detuvo ahí. Según Ibai, el sencillo de la barranquillera fue un golpazo para el exjugador, que ahora comparte su vida sentimental con Clara Chía. Vaya hostias, le ha pegado. Descansa en paz, Gerald Piqué. ¿Qué es esta barbaridad? Es un temazo de verdad, eh, dijo entre risas y expresiones de asombro. En Twitter, una de las frases que dejó ver el desconcierto de Ibai con la nueva producción de Shakira fue, la madre que me trajo a este mundo.